Bueno, pues imagino que sí, ¿no? Imagino que sí, porque te digo, ha pasado muchísimas situaciones a lo largo del fútbol siempre y de este torneo en particular, también que ha pasado muchísimas situaciones que también han sido ilegítimas y han influido también el marcador y demás y a ninguna de ellas se las ha sancionado o se las ha, como tú dices, vetado. Entonces no veo el porqué de porqué está así, ¿no?